Hola, Carlos, ¿cómo te va? Saludos a todo el equipo y también a la teleaudiencia de Pulso, está fresquito. Nosotros con Lorenzo ya le bajamos ya el cocidito para poder un poco abrigar el cuerpo. Ahora de paso hacemos nuestro recorrido. Lorenzo me imagino que debe estar ya con bufanda. Conocido el escenario, te escucho. No, que Lorenzo me imagino que debe estar con bufanda. Ya viste que hay gente que apenas baja la temperatura, se ponía su gorro de lana, bufanda. ¡Qué la pava! ¿Era? ¡Qué la pava! ¡No! ¡No! Hay mucha gente en la terminal abrigada. Está, está, está poquita. Se puso mucha campera ahí para hacer, pero todavía no es para tanto. No es para tanto, sí. Una camperita es suficiente. Está la gente que ha usado más. Bueno, pero hay gente muy abrigada y poco abrigada acá en la terminal de Ómnibus también, Carlos. Genero poco de confusión porque hay gente que está llegando de viaje con shortcito, así todavía en modo verano, ¿verdad? Pero otros bien abrigados, ¿eh? Esto posiblemente atendiendo también a la cantidad de horas que llevan viajando. Venimos un poco a la terminal para conocer el movimiento actual atendiendo justamente al levantamiento de las medidas de protesta por parte de los camioneros tras la promesa del gobierno de reducir los precios del combustible a partir del lunes. De todos modos, recordar que los camioneros siguen en paro, pero esto de momento no va a afectar los viajes de corta, en este caso corta, mediana y larga distancia. De que se reanudaron durante las últimas horas y es por ese motivo que estamos viendo ya una gran afluencia de personas, de pasajeros aquí en la terminal de Ómnibus de Asunción, esperando sus colectivos para sus respectivos destinos. O sea, mucha gente seguramente ya tenía pensado viajar en esos días de protesta, en esos días de manifestaciones, pero no lo pudieron hacer por los cortes, ¿eh? Voy a acercarme un poco a hablar acá con la gente que está esperando su colectivo. Voy con esta señora, que está tomando mate justamente. ¡Qué gusto! ¿Qué tal señora? ¿Cómo es tu nombre? Todo bien, Blácida. Blácida. ¿Vos tenías lo previsto viajar hoy o en la semana? ¿Te afectó a vos la movilización? No, estoy esperando un pariente que está llegando de concesión hoy. Está llegando. ¿Y ese pariente ya tenía que venir antes? ¿Le afectó también el corte de ruta o todo bien? Están viniendo para junto a su mamá que está internada en el hospital. ¿Pero le afectó el corte de ruta? Y creo que sí, porque no está llegando todavía. ¿Pero ya se levantaron las medidas? Y no sé. Pero tenía que estar previsto lo que venga hoy. Sí, hoy están llegando porque la mamá está internada. ¿Desde qué hora estás acá? De las seis de la mañana. A las seis. ¿Cómo estás viviendo ya este cambio de temperatura? Te veo con el matecito, me imagino que es una costumbre. Sí, es una costumbre, sí. ¿Con quién viniste? ¿Cómo? ¿Con quién viniste? Sola, esperaba a mi sobrina. ¿Y allá llega? Sí, enseguida va a llegar, me dice. ¿Acá? Sí, acá en la terminada. ¿De Concepción? De Concepción. ¿Algún saludito que quieras venir? Para todo lo que me conoce. Para todo lo que te conoce, es espectacular. Gracias, Blácida. Dale. Es espectacular. Ahí está con su matecito, doña Blácida, esperando a un familiar. Vamos un poco hacia acá, hacia el fondo, a ver qué nos pueden decir. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Estelvina. Doña Estelvina, ¿debo la viajata o es alguna persona? No, no, yo estoy por viajar en Argentina. ¿Ah, te vas a viajar en Argentina? Sí, ya perdí mi boleto desde el miércoles. O sea, que a vos entonces te afectó el corte. A mí me afectó, pero estoy de acuerdo con... Por fin se despertó el pueblo paraguayo a mi padecer. O sea, que pese a que te afectó un poco, vos estabas a favor de las movilizaciones. Exactamente, me afectó, pero eso no importa. Le felicito a mi paisano, porque nosotros recurrimos todos por el país ajeno, rebuscándonos. Perdimos acá a nuestros seres queridos, muchas cosas y no nos queda otro para ir a rebuscarnos en otros países. ¿Y cómo te vas a trabajar? No, no, yo tengo mi casa en Argentina. He ido cuando tenía 19 años, perdí mi juventud para aquellos lados. ¿Trabajando? Trabajando, luchando, crié a todos mis hijos para allá. Y bueno, vine por el tema de la salud de mi madre, falleció mi madre y ahora estoy de vuelta. Muchas fuerzas, señora. Gracias. ¿Estás regresando otra vez con tus hijos? Sí, así es. ¿Después cuánto tiempo estás regresando? Y yo vine en noviembre del año antepasado. En un año y pico me estoy ya. ¿Estás regresando otra vez? Sí. ¿Ya te extrañas, pero antes de estar en tus hijos? Claro, sí. ¿A qué hora viene tu colectivo, señora? No, yo tengo a la 12, pero sí. ¿Cómo esperar hasta la 12? Hasta la 12 porque no tenemos mucho colectivo. Entonces me tomé la de las 3 y 10 de la mañana y la 12 sale. Perfecto. Buen viaje, señora. Gracias. Muchas fuerzas. Hay distintas historias también que encontramos de paso acá en la terminal. Carlos, esta señora que está regresando después de un año a Argentina, entonces con sus hijos, lastimosamente falleció su madre. Ella tenía previsto el miércoles su viaje, pero no lo pudo hacer por el corte de ruta. Sí, y mirando la plataforma, estuve mirando más la imagen, ahí se hizo el recorrido con Lorenzo. En la plataforma no veo un nuevo, Judith. Digo nomás como... Acá, sí. Hay un nuevo, ¿no? Porque me parece... Ahí estamos viendo el que... No sé si están embarcando. Bueno, llega, por supuesto. Desembarcan y después embargan los que tienen que viajar. Este con destino a... A ver un poco. Argentina, justamente. Vamos a pasar un poco hacia este lado. Permiso. Gracias, don. Recién llegó uno aparentemente de... No sé si era de Ciudad del Este. Crucero del Norte. Que puto con muchísima gente, Carlos. Este es de Avenida Concepción, ¿no? Este es Crucero del Norte. A ver un poco. Vamos a ver a dónde va a viajar esta gente. Normalmente está enfrente, Lorenzo. Donde se ve el cartelito. ¿Cuál es su destino? Pero es poco. La Plata. No son muchos, ¿no? La Plata. Ah, la... Vamos a ver. Buen día. ¿Qué tal, señor? ¿Se están reanudando los viajes? ¿Cómo? ¿Se están reanudando los viajes? Sí, reanudando los viajes. ¿Cuánto? ¿Una semana? No, nosotros estábamos normal. ¿Es normal? Sí. ¿Este colectivo para dónde va? A La Plata, Argentina. Muchísima gente está... Sí, suben mucho. Se suben acá. ¿Cuál es su nombre? Juan. ¿Cuánto tiempo, don Juan? Claro. Acá en la empresa hace 23 años. ¿Veis? 23 años. Está don Juan hablándonos entonces sobre el destino de este colectivo. Ellos estuvieron operando con normalidad, dijo. Sí, porque el tema también hay que ver, porque los viajes internacionales pasan acá por el puente, ¿verdad? O sea, no hay cierre ahí en esa zona. Para los internacionales que van a la Argentina. Para hacerlo más claro. Ellos entran por la rotonda y ahí van. Ahora, esos viajes a Encarnación, acá a Guazú. Eso, allá hay un otro. Dos, tres. A ver, como allá se acerca otro, creo que es de Ciudad del Este. Ahí es lo que hay que ver arriba. Ahí es el otro, la Vallasta, sí, sí. Que están llegando algunos... Y cuando es así, igual venden los pasajes, o sea, al tener la ruta incierta, digo. No, 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 no. ¿En dónde venden las boletas? No sé, yo creo que depende de la cara del reportero, porque ayer Leila estuvo recorriendo tranquilamente ese sector. Vamos a hacer la queja formal de ellos, ¿eh? Ahí sí te sube con la escalera. Si se sube con la escalera, ¿ahí qué pasó, digo? Vamos a ponerlo en el pasaje, por ejemplo, ahí están las empresas que van a limpiar. A mí me dijeron que hay empresas que están, los que vienen por la ruta 3, hacen el tramo por Concepción, vienen por el Chaco. Allá hay más gente, ¿verdad? Para evitar la ruta 3. Allá están los... Allá están las yusteñas. El colectivo de Oviedo, Villarrica, Casa, Paz, Ciudad del Este. Ahí está, varios vecinos. Oviedo también, el otro. Esto es lo que están llegando y también lo que están preparando para subir. Bueno, acá tampoco nos dejan pasar. No. Discriminación, Judith. ¿Qué tal, Dom? Hola, Dom. ¿No se puede pasar ahí un ratito? ¿Eh? ¿No se puede? ¿Por qué? Con mi compañera ayer estaba ahí. Discriminación, Judith Colés. No, algo pasa conmigo. No, no, siga allá en la terminal. Vamos a preguntar a la directora. No, siga a orden él, seguramente. Y esa es la zona. No, pero ahí también acá. La directora, Lorenzo, vamos hacia arriba. Ahí también acá, cangüero. ¿Esta es la parte que cayó? Ahí está cerrado, la parte que cayó, la terminación. ¿Qué tal, Doña? ¿Cómo te va? ¿Dónde va a viajar? San Pedro, Juan Mando y yo. ¿Pero se va a llevar otra, Doña? ¿De Valle? ¿De pico? ¿Muere colandero? No, no, no. Se va a llevar de bicicleta. Chambi y Gandhi. ¿Qué tal? Muy bien, bien, gustatá. Ajá, 15 días por ahí. Hay que hacer parientes de Virginia, ya no. ¿Qué tal, Virginia, Ruiz Díaz? ¿Ruiz Díaz? No, estás ahí, yo, pues, ahora. ¿Qué es? ¿Esputaste, Pepe, visita de unos días? Sí, visita, Pepe. ¿Qué? ¿Cuántos días ya tenía que viajar, Doña? Hoy nomás lo tenía previsto tú. No. Todas las semanas, yo decía Bolsón, vaya, arepó, más mesajado. No, hay nada, ya pues, acá te le digo. ¿Qué parte de San Pedro se va? Sí, sí, exactamente. Hoy, finalmente, ese día. Este día. ¿Le vendió en el pasaje? Porque esperaste mucho. Sí, demasiado, mucho. Pero hay que pensar con respecto a las movilizaciones, Doña. No, pero no, porque están ambas. ¿Esputaste los costes? Y no, 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 entonces, la nata. O sea, la cosa es peor. Gente, tú te dices, amiga, ¿qué tú dices? A ver, no, está mal hacía cosas porque no te he ido. O sea, yo te he ido a la conducción. O sea, sí, pues, te he ido a la conducción. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.